...de nuestra comunidad, que bueno, no está aquí, no es el de hoy, pero como siempre, apoyando todo lo que tiene que ver con el progreso de nuestra comunidad y nuestra gente. Ahí hay un modelo de su academia, de la academia de Silvius Toribio, que yo sé que los caballeros no van a crear ningún inconveniente en esta lugar, pero no se pongan en ella, si quiere. Que la pasen bien. Por aquí está el niñito. No se vaya. No se vaya. No se vaya. ¡Gracias! 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 Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Como siempre, arreglándola con tu amigo de Aria, New York, presentes en todo el evento de la comunidad dominicana, apoyando, como siempre, a nuestros amigos de todas las empresarias de la comunidad, siempre a todos juntos. Con mi gran presente, Aria, New York, y así está, amigo. Gracias, hermano. Así es, es un punto, Lígado. El más importante es que los colonistas de Nueva York. Yo siempre he dicho que hay dos colonistas que se respetan. José Tabárez, San Domingo, y Roberto Jerónimo Nueva York, y después que voy yo. Roberto, palabra para este evento que está pasando en esta calle. Muy lindo, muy lindo. Estamos aquí en la inauguración de este nuevo local de MoneyGran, una empresa que siempre ha estado con la comunidad. Siempre hemos estado cubriendo todo lo que ha sido la iniciativa de MoneyGran en favor de la comunidad. Y nosotros desde aquí le damos las felicitaciones y deseamos que sigan cumpliendo más, porque tiene 20 años la comunidad que siga cumpliendo mucho más a favor de nuestra gente. Muchísimas gracias. Son las palabras de un ícono de nuestra comunidad. Y si usted lo dice, ha vivido totalmente esos 20 años. Lo hemos disfrutado porque es una compañía que apoya a la comunidad. Gracias. Y aquí no son gringos, aquí son dominicanos, empleados. Gracias, Andy. Gracias. César, licenciado César Romero, presidente, un ex-presidente de Acrobarca. Ahora, al presidente actual, por segunda vez, de la Asociación de los Delitos de Arte en los Estados Unidos. Palabra para la comunidad, con la rada parábola, el medio comunicacional de los dominicanos. Bueno, Andy, me dijo para recitar. Desafortunadamente, aceptamos la experiencia de un medio de la comunicación que llegó para quedarse aquí. Y aquí se ha conocido por el grupo de la comunidad, con la rada parábola, el medio comunicacional de los delitos de la comunidad. Y aquí se ha conocido, porque la gente se ha conocido por el grupo de la comunidad, que está aquí abajo. Por otro lado, se ha conocido. ¡Gracias!